El equipo de básquet de la gloriosa 34 Promoción ha iniciado su calentamiento respectivo para proceder en unos momentos a enfrentarse al equipo de los amigos de la 37 Promoción. Aquí vemos a nuestro gran valor Fernando Plasencia, más conocido como Hernando. Acá está Enrique Malka, Mario Alvarado. Nuestro crack, nuestro crack internacional, Edgar Pava, de Colombia. Nuestro Paz President, Bochi, Carlitos Heldres. Acá está nuestro abanderado, el escolta de la Promoción, Julito Castro, más conocido como Cachito. En unos momentos se inicia la contienda. Acá está la barra brava, acá están las ladies, las ladies lindas. Este es simplemente el calentamiento del magnífico equipo de Glove Trotter, de la 34 Promoción lindas. En unos momentos iniciaremos el partido. Volvemos, señores.